Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma, la llevo con el corazón Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma, la llevo con el corazón Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será Yo no sé qué tiene, Guarare, qué tiene conmigo Guarare, y pa' la mañana, Guarare, también por la tarde Guarare, tremenda manana, Guarare, la llevo con el alma Guarare, yo no sé qué quiere, Guarare, qué quiere conmigo Guarare, guapé, ha visto Pastorita tiene Guarare conmigo, Guarare, yo no sé por qué será Es mi gran amiga, banana tremenda La llevo en el alma, un gran sentimiento Un buen corazón, pastorita tiene Guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene Guarare conmigo Yo no sé por qué será Gracias por ver el video